No solo son chantajistas y extorsionadores mafiosos, sino hay colusión con el Estado, empezando por la Fiscalía. Yo participo en unos procesos de denuncias penales a esos vándalos que bloquean carreteras y mucho más. O sea, dentro del bloqueo de la carretera, normalmente hay ambulancias incendiadas, hay saqueo de comisarías, saqueo de locales comerciales y hay un chantaje sistemático a todos los que quedan bloqueados en el taco, digamos, que no te puedes mover. Y los extorsionadores pasan todos los días y le dicen dame 50 soles y no te rompo el carro. Y a ellos los están validando. A ellos les están dando voz, institución, palestra, escenario, medios, convirtiendo a ICA en una especie de refugio para delincuentes que te aprisionan. Sí, y nosotros denunciamos con pruebas, con videos de los vándalos apedreando ambulancias y carros con niños. No, claro, si yo una vez llegué casi me matan. Y la Fiscalía archiva las denuncias. Archiva todo, claro que sí. En favor. Y cuando son apresados por la policía, son liberados al día siguiente. Entonces yo sí creo, y gracias por tocar el tema, Claudia, la Fiscalía del Perú, el Ministerio Público, está del lado de la delincuencia y está en contra de la ciudadanía. Porque ahí hay una afectación colectiva masiva. Son miles de trabajadores que quieren ir a trabajar y no pueden por estos extorsionadores. Y por supuesto miles de tiendas que quieren operar y son amenazados. No pueden abrir. Y luego nos quejamos que no hay empleo, que la región ha reducido el desarrollo, que no hay recaudación de impuestos, que las personas que salen de la universidad, los jóvenes no tienen dónde ir a trabajar. Y es por esto precisamente. Porque este tipo de sistema paralelo está minando no solo la democracia, sino además nuestra economía, nuestro desarrollo.